Voy a decirte en un bolero Todo lo que llevo dentro Pero ahora no Antes de los sentimientos Esta salsa que te invento No aceleres el momento Pues la letra no acabo Voy a decirte lo que siento Lo que nunca te había dicho Por razones y emoción Ahora libre de lo que siento Te detengo en un momento Porque quiero que comprendas Que lo nuestro terminó Volaré Volaré Por los caminos que las alas me cortaron Respiraré el aire que ayer contaminaron Pero será mejor Será mejor Volaré 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 Abriendo espacios y haciendo corazones Pero recuerda no tuviste las razones Para hacer de mi amor Para hacer de mi amor Lo que ayer fue Volaré 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 Pero recuerda Pero recuerda no tuviste las razones Para hacer de mi amor Lo que ayer fue Na, 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 na Na, na, na Ulises Ulises Quiero estar solo Camina, camina, camina Solo Quiero estar solo Solo Quiero estar solo Solo Quiero estar solo Solo quiero estar con mi corazón y mi conciencia Ahí solo quiero andar Solo Quiero estar solo Ya se va a acabar esa falta y esa duda Quiero vivir a mi manera Solo Solo Quiero vivir a mi manera Solo Quiero vivir a mi manera Solo Solito Solo Quiero vivir a mi manera Quiero vivir solito Quiero vivir a mi manera A mi manera